La mano ideal le pusieron un hombre encima, Pires no lo deja quieto. Morrando Pérez en la descarga va saliendo como una exhalación por la punta izquierda, tras el cambiar de frente lo logró metido para el pitufo, Chris Arba puede sacar el trallazo. Atrás, Mars, Mister Nio ante Raso, Andy Williams va a estar ante el empate, remata, Gol, 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 golazo, golazo, golazo del Chicago Fire. Andy Williams, que pase metió ante Raso, le dieron ángulo de tiro a Andy Williams, remató con pierna derecha, levantó la red y al minuto 13, golazo del Chicago Fire Para empatar el partido Es un gran... Amigos, estamos de regreso después de la pausa Un buen partido, mi querido Hammer Ha sido de verdad revolucionado este primer tiempo, ¿no? Iniciaron a tambor batiente un poquitito ya Disminuido en la parte última de sus primeros 45 minutos La cosa no está bien en mi casa Ese es el mensaje La defensa no está funcionando La línea de recuperación del medio está haciendo agua El ataque no se atreve Hay que replantear las cosas Pues sí, hay que replantearlas Porque en la defensa, sobre todo Por el sector de la izquierda Como ya lo comentabas en la transmisión Ha habido problemas Inició Orlando Pérez por ahí Después pasó el mismo Dona Marcus Beasley En fin, se ha rotado Pero no han encontrado al hombre clave Para defender bien por ese sector, ¿no? Sí, me parece que hace falta un zaguero central definido Poner un lateral volante sobre Steve Ralston Que es el dolor de cabeza El hombre que ha complicado las cosas Por allí han entrado los dos goles Vamos a ver si te parece Las acciones de este primer tiempo Y está el gol precisamente de este número 13 Chris Brown Abriendo el marcador Sorprendiendo a la defensiva del Chicago Fire Y definiendo perfectamente La jugada entró por ahí Por el sector izquierdo Y luego en el centro Ahí la definición Bonita de Andy Williams Y finalmente el portero lamentándose Tuvo todo tiempo y distancia para convertir el gol Se cruza muy bien Chris Armas Y jala la marca del defensor Después Campbell haría el segundo gol para los de casa Antes muy bien, muy atento Sachs Thornton Porque no, no pudo cruzar la pelota Aquí en el disparo de derecha Pero no pierde la vertical Se queda perfectamente como un buen portero concentrado Veamos esta Falló Curtin en el rechazo Un zaguero central Lo mandan los códigos del fútbol Tiene que sacar la pelota Cuando la saca del área A los costados No se puede dejar al centro Porque allí fue como capitalizó Kambler Y desde luego el acierto de Kambler Haciendo este buen gol Ahí están las estadísticas de esta primera parte Mi querido amigo colombiano Ahí están los dos goles Del New England Revolution Uno solamente de Chicago Fire Los tiros Hasta el momento los detenidos Ya veíamos, ya observábamos a Sachs Thornton Desde luego las oportunidades El Líbero Y llegue a una a la derecha Arriba ante Razó como Pivot A la Mari Real, falta Me parece que no, eh Me parece que pierde el equilibrio Me parecía que lo pisaban Pero el árbitro estaba cerca Y entonces hay un contragolpe Lindo Ejecutado Va a estar Gol 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 De New England Revolution Chris Brown Chris Brown Al minuto 17 Pone el tercero para New England Estalla el gilet de Sedium Buen pase de Kambler Adelantado Me pareció que entró Chris Brown De pronto en posición de Otsai Otsar Guzmán comenta Pues mira, justamente en el momento En el que Damani Rolfe Pedía esto Saque de banda Calder Autor del segundo gol Del equipo de New England Revolution Balón arriba de Carson Bien Chris Armas Vamos Andy Contragolpe Se dejó madrugar de him Se la llevó con la mano Reclaman Queda la pelota Abierta Va a estar el cuarto La pelota al marco Fuzilaron a Steve A la bestia Y Gol Gol De New England Revolution Otra vez Chris Brown Que cambio de frente Excelente Vacío Pico Por el lado de Steve Brown Increíble Cuando mejor jugaba el Fire Se descompuso la figura defensiva New England Revolution Castiga al equipo de Saracan Y esto está 4 a 1 La marcha La comete Winfield Reclaman los hombres de New England Airadamente Va Kander Sobre el árbitro Dice Mira como lo pateó Y le dice Tranquilízate Entonces es un tiro libre Que favorece a New England Revolution A campo del Fire Se va a cobrar A través de José Cancela Quedan 3 minutos sin fracción Del tiempo reglamentario Ahí viene José Cancela Para cobrar Pasa por detrás De marcha Se prepara Cobra Con derecha Gol de cabeza Al marco Al marco Gol 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 De New England Revolution Gol 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 Pase de José Cancela Tiro libre Me parece que Damarcus Billy abrió las piernas No entendió Thornton